temas de investigación cuyo principal tema es la corrupción y la política pues es cuando vemos que las periodistas y los periodistas sufren agresiones un elemento que no contribuye en nada a evitar la violencia contra los periodistas es que desde el gobierno se alienta la agresión se agrede verbalmente de forma consuetudinaria desde la conferencia de las mañanas por parte del ejército